Música Sí, hoy por el aniversario de Lola Mora, que es nuestra más grande escultora, ¿no es cierto? Fue una mujer que hizo obras maravillosas, como la Fuente de las Nereidas, que yo creo que con Fontana de Itrevi es una de las dos fuentes más hermosas del mundo, y las esculturas que están en el Monumento a la Bandera, o sea, fue una gran, gran escultora, y aparte no nos tenemos que olvidar de la época en que ella trabajó, había ya algunas herramientas que facilitaban el trabajo, pero no tantas como ahora. Alba, la escultura, ¿cómo la ves en el momento? ¿Hay escultores, hay jóvenes que se acercan a la escultura? Sí, sí, hay muchos. Lo que sucede es que con la escultura no se puede vivir. Entonces casi somos más las mujeres que nos dedicamos a la escultura, si tenemos la suerte de que nuestros maridos nos mantienen. Entonces lo hacemos prácticamente como un hobby, pero es muy caro y la gente que quiere comprar no quiere pagar lo que corresponde. Entonces yo personalmente no vendo. He donado para galerías de arte, para museos. Sí hay en el extranjero alguna escultura mía, pero no estoy teniendo ninguna actividad económica en este momento. Y para los hombres que tienen que mantener una familia, es muy difícil darse el tiempo para hacer escultura. Así que en los talleres a los que yo concurría, prácticamente todas mujeres. Por último, para cerrar, si Alba Bernardeschi nos tiene que definir escultura, ¿cómo nos transcribe? Una palabra, pasión. Es un trabajo duro, es sucio, es de mucho esfuerzo, pero es algo que atrapa. Es una verdadera pasión. Como decía Leonardo da Vinci en su tratado de la pintura, los pintores son personas siempre elegantes, bien vestidas, que todo el mundo recita alrededor de ellos o toca un instrumento. Pero los escultores somos unos mugrientos a los que nadie se quiere acercar. Gracias. 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 Gracias.